Los tecnológicos y los de la vida en esta modernización del mundo actual, definitivamente, CETEC de educación de la era digital, de la que todos, todos formamos parte de esta era digital y por supuesto que CETEC, bienvenido, se forma a los profesionales que tanto necesitamos en este momento. Así es, y también de todas las edades, porque tienen la posibilidad de sustallar.